No, quiero arreglar primero eso contigo. No, yo sin partirte la madre, tío, partírsela a él. Al pendiente hasta donde... ¡Se va a la patria! ¡Dale, tío! ¡Corto! Quédate, güey. ¡Que salte la pintura! ¡Tírala, cabrón! Ya. Dígate que va a haber lucha libre en Monterrey, güey. Ah, sí. Va a haber lucha libre, mi compadre Mike. Vienen estrellas, pero estrellas, porque no vas a pensar de que... Eh, trajeron a puros pinches pinchurrientos a luchar, güey. Esos pinches ya que están gordos, güey, que dices... Se me hace que yo le ponga unos putazos a ese pinche gordo. No, no, no. Viene gente, güey. Profesional, compadre. Fíjate, ¿te han dado un pierrotazo alguna vez? Sí, sí, pero le dije, no, sí, no. En la cara no, porque soy artista. Viene cibernético, viene Pierrot a la arena. Oye, ¿y sabes quién es? Ya es su despedida como luchador. Conan Big, güey. Yo pensé que ya estaba muerto, güey. Yo dije, ya se murió ese güey, güey. No, güey. No, 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 se va a agarrar a putazos. Ya ves que ese güey le habían puesto nomás a artistas acá, que se agarraba a putazos con el pato Zambrano y que... ¿Te acuerdas, güey? Le ponían a putiza, pues está así el güey. Exacto, güey. Y el otro güey, en ese entonces estaba bien enviciado también. Nomás se ponían acá, sobres y papas, hermanos putazos. Viene profesional. Aquí está Cibernético y Pierrot. Esta noche con nosotros. Precisamente, esta vez lo que yo pensaba, que ya se había muerto Conan Big y no. Todavía no. No lo vayan a matar, cabrones. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar el pedo? Van a estar buenos los putazos en la arena. Eso, todo lo que da. Los putazos así con zapatillas. Pero machín, compadre, ¿por qué? De repente viene el pinche Conan y que no, que vienen y me la pelan los que vienen muy chingones. Y es de aquí, de Monterrey. Pero ese güey se avienta habladas. Bueno, sí, habladas. De a madre. De a madre, ¿sabes lo que sabe? Hablar, hablar, hablar y hablar. Yo creo que una penca de plátanos para que se calle. Tiene cara de simioca. Eso, eso, sí. La hace de pedo bien machín. Entonces yo dije, va a haber alguien que le pare su pedo a Conan. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé, a esas alturas, si darle en su madre a Conan Big o hacerlo mi perra, porque ella tiene el personaje de Connie, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Eso me interesa. O sea, tú no sabes si hacerlo ya, convertirlo a tu perrita. Le traigo un vestidito bien bonito. Ah, la chingada. Ahí está. Imagínenselo a Conan Big. No es el tianguis. ¿Por qué no apuestan que el que pierda se ponga el vestidito ese? A mí no me chingas, Iber. Se lo quieres quitar. No, 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 no. ¿Cómo me quedaría a mí, muchachos? Pero si de show, Sagar. De show. Mira nomás. De repente el pinche Conan, güey. Ahora. El pinche Conan es muy osito. Ahora. Pero es mi amigo. Puta madre, güey. Compadre, te estoy defendiendo hasta donde... Se va a la pata. Yo soy el que te está defendiendo, cabrón. Espérame tantito, cabrón. Si quieres pegarle, pégale fuerte, cabrón. No te voy a pegar. No te voy a pegar porque yo tengo que... Pero fíjate lo que estás diciendo, pinche José Luis. ¿Qué te dije? Me extraña, güey, siendo de regiomontano. Este hijo es su pinche madre, güey. ¿A quién te refieres? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿Al güero? No te hagas pender. ¿A quién? ¿El vestido? No te hagas pender. Mi muela, güey. Mi muela. Te traje, te traje un vestido, Connie. Te traje un vestido. No te encabrones. Dice que te quiere poner este vestido. Yo le dije, no, güey. No mames. Te ves chula. Te ves chula. Nada más porque no la puedo enseñar, si no me lo pondría aquí. No quiero arreglar primero eso contigo. No, yo si partiste la madre, tío, partísela a él. Por eso, güey. Lo que tú estás diciendo, güey. Pero en un ring, yo también. No se vale, no se vale. Yo soy Riggio Montano y tú has dicho que los de México te la pelan. ¿Cuántas veces? Me la pelan, güey. Me la pelan. Me la pelan y traganmelo. Espérame. Este hijo es su pinche madre. Escucha bien lo que te voy a decir, güey. A ver. Le partió su madre a mi hermano Aldo Cho. Y está en las redes sociales. ¿Todo vive? ¿Todo vive? Yo que se había muerto. Y está en las redes sociales. Nos vamos a ver las pinches caras nuevamente, pendejo. Más de ocho cabrones hablaron antes de subirme a la lucha, güey, con él. Amenazándote. Amenazándome. Eso no está bien. Eso no está bien, compadre. No tiene los huevos. Siempre lo mismo con este, güey. Siempre tiene un pero. Un pero. Ay, es que me ganaste mal. Es que me cayeron todos y el montón. Siempre lo mismo. Pero si lo amenazas, güey. Exactamente. Eh, güey. Tú eres conmigo, cabrón. Por eso, tranquilo, güey. Tranquilo. Las sorpresas las vamos a llevar nosotros, ya sabes. ¿Te noté? Llegaste muy agresivo. Sí, sí, sí. Con tus paisanos, güey. No seas así, cabrón. Me duele, cabrón. Me duele porque te aprecio, cabrón. Que digan Conan. Se ha preparado cada lucha. Mira, ahorita viene. Eh, como que sabías que iban a estar duros los putados. Cabrón, todavía de que llegas tarde. Me duele, me duele porque te aprecio, cabrón. Porque eres regiomontano. Porque eres uno de los mejores, cabrón. Es mi amigo. Yo, eres uno de los mejores comediantes, cabrón. Andabas hablando mal de él, cabrón. Sí. Fuera de broma. Yo te había visto, güey. Pasadito de peso. Tú me dijiste que si no me había muerto, güey. ¿Me mataste? Pensé, güey. Pensé porque me dijeron que se murió Conan, pero era el otro, güey. No, güey. No, no. Mira. Eh, güey. Yo puedo presentar los rounds. Mira nomás, mi compadre. Ay, ay, ay. Ándale. ¿Y el carrito, güey? Yo sí te voy a encargar, Conan, que sí le partas en su madre a este güey. Espérate, compadre. ¿Por qué, güey? No, güey. Pues que tú estabas hablando mal de Conan. Yo te escuché. No, güey. Me mató. Me mató, güey. Nomás le estoy diciendo, vive, porque primero quiero decirte que le tengo en mis rezos antes que nada. Por eso le estoy diciendo, me había extrañado, porque yo le he pedido siempre en mi rezo. Cuídame a Conan. No seas mamón. Te había dicho. Mira, mira, compadre. Compadre, traes el cachete rojo, compadre. Ah, ahora, es una mercadotecnia porque tienes al cibernético aquí, le tienes que ir a él cuando no estoy yo. No le voy a él, compadre, al contrario. ¿Qué me dijiste que le hizo a mi compadre, Aldo? Aldo le partió su madre, güey. Ok. ¿Le parte su madre tú o se la parto yo? Ándale, güey, pues pártasela tú primero. Ah, es que tú, puñeta de ahí, güey. Es que tú, animal, yo. Yo, güey, yo con una pinche cachetada tengo, no seas mamón. No, yo, compadre, háblale fuerte. Yo no voy a... Mira lo que traigo, güey. Yo no voy a... Yo no te voy a exponer, güey. Y menos con este cabrón. Se supone que eres mi pinche pareja, puñeta. Por eso, puñetas, pero llegas tarde, pendejo. ¿Qué pedo? Vamos. Tú eres libre para agarrarnos a putados. Tú me dices qué pedo. Si nos subimos. ¿Qué día es? Diga, la madre, güey. Desde la voz ya está en valido. Mírame, güey. Ah, güey, no, no culé. ¿Qué día es, güey? No culé. ¿Qué día es o qué, güey? Ándale así, ahí. Dile. Oye, ¿qué? Este pinche llorón, chingre onda de culo. No, no, pero... Nomás una cosa te voy a decir, güey. Sagar. Que se den unos chingazos de una vez. Sí, de una vez. Un cáliz, un cáliz. Un cáliz. Un cáliz, hombre. Un cáliz, chingazo total. Te voy a decir por qué no. Ahora. Porque necesitamos... Chica, chica. Necesitamos esto que se haga profesionalmente. Ustedes son unos profesionales, señor. Sí, señor. Y no pueden estar como si estuvieran en el barrio. Eso se va a hacer en la arena. En la arena, compadre. Te habla el más grande de la Sultana del Norte, el padre de las estrellas y de los siglos luchadores. Les guste o no les guste. Acuérdense que los golpes... Madre, son mi comidilla. Y estos hijos de su pinche man. Y si tú te volteas... Pálmate, cabrón. Estás tonto, estás idiota que tienes, puñetas. Los golpes son su comidilla. No mames, güey. Me viene empachado este, güey. No más. No más quiero saber una cosa, güey. Tú tranquilo, Conan. Tú tranquilo. Nosotros... Somos dos contra dos. Las sorpresas las llevamos nosotros. Tú ya sabes. Espérate, Pirro. Vio los madrasos que se dio y le dio la mano. Compadre, no hay pedo, güey. Es que... Está bien puñetas. No, güey. Es que da coraje, cabrón. Da coraje. Por eso, güey. Esa pelea se presta para que se partan la madre, como lo han hecho en anteriores, compadre. Así es. Ok, una cosa. Mi compadre Conan quiere con el cibernético darse unos putazos. De una vez. A un apoyo para la producción. Y la arena coliseo. Para que... No, cálmate, cálmate. No, compadre. Ahorita no se va a armar. Ahorita no se va a armar. Déjalo, déjalo. No, compadre, no. Que les den chance. Que salte la pintura. Que salte la pintura. Que salte la pintura. Véngase, bañé, hombre. Le voy al tiro. Vamos a invitar a la gente. El domingo se quedó bien, pero es mejor. Yo le voy a Conan, le voy a Conan. Yo le voy al pirrón. Aquí no quiero nada. No quiero nada aquí en el estudio, ni afuera del estudio. Yo esto lo vamos a guardar para el domingo. El domingo se dan en la madre. Y aparte la gente va a agradecer este... Mira, acá traigo este ladito. Va a agradecer este entre que traen. ¿Qué cosa, güey? Pues si quieren nos partamos la mera de cada uno. No, no. Vámonos, vámonos. Véngase de una vez. Vamos para afuera, güey. Véngase. No se pueden lesionar, señores. Que salte la pintura. Mira cómo lo tienes. Ya lo pusiste nervioso. Zagar, déjalos que se... Dio una vez. Tienen un compromiso profesional el domingo. Pues yo quiero ver acción, hombre. El domingo vamos. Porque si tú te lesionas o él... ¿Qué pedo el domingo, güey? Por eso te lo estoy diciendo. No se puede ahorita. Yo te veo la cara que traes ganas de darte unos chingados con mi compadre. Aguántate y el domingo que se arme el pedo. Así tan relajado estás, pendejo. Si quieres vamos a partirnos la madre ahorita. O vámonos acá afuera, güey. Donde tú quieras, cabrón. Vámonos afuera. Vámonos afuera, hombre. Vámonos afuera. Vámonos afuera. Vámonos afuera. Vámonos afuera. Eso. A ver eso. Véngase, bañón, hombre. Este es el tercer piso. Estamos en tercer piso. Puede pasar un accidente aquí. Y ustedes le tienen al público un respeto que el domingo van a verlo. Este güey está bien fuerte, güey. De olor. Es un simio. ¿Cómo no va a estar fuerte? Si no, yo tengo un paro, compadre. Óyelo. Ya que se fue. Tráetelo, tráetelo. Soy el canelo, carnal. Estaba tú que tocó el acordeón. Sí, güey. La de los chinguitos. Soy un abanico para tirar putas. Nomás un paro. El domingo, acuérdate de mí. Y mira cómo me dejó el puto. No, no. Qué madrasa, compadre. Ah, un cachindadón. Si puedes, nomás que queda que entre nos, porque aquí me lo van a dejar. Putazo, sí. Compadre, te vaya bien, compadrito. Ahí nomás. Fueron dos cheves. Se las cobran ellas. No, no te creo. Tu vestido, mi vestido. Mi compadre está jodido de... Ah, el vestido. Que se lo des, hombre. Ay, pechocho. Espérame. Que me costó una lana, nomás. Este es el que se va a poner con Amé. ¡Épale! El micro, el micro. Ay, ahora sí sentí el pierrotazo. Tranquilos, eh. Calmados, hombre. Chingados. Quédate, güey. Que salte la pintura original, hombre. De una vez. En corto. Háganse por un ladito, muchachos. Por favor. Tranquilízate, Conor. Tranquilízate, Conor. Este pedo está valiendo mal. ¡Eh! Pinche pierrot. Primero le empezó a echar mal. Y ahorita se va a ir con él, mira. Tranquilo, hombre. Sí, sí, de repente. Espérame, güey. Si hay pedo grande ya, güey. ¡Eh, Ciber! ¡Eh, Ciber! Sin vidrios. ¡Ciber! Aguas, porque ahí viene Poncho de Nigri. Ahí viene Poncho de Nigri, señor. Tranquilos. ¿Qué pedo, güey? Ahí viene Poncho. Ella, este es el domingo, señores. Conan, dice Mike Salazar que se la... Conan, hazlo por mí. Échale un plato, güey. Hazlo por mí, güey. Hazlo por mí. Aquí hay peligro. Compárense, tú quítate. Te van a tocar los chingazos. Compárense, no te atravieses. Tírala, pinche botella, cabrón. Tírala, cabrón. Ya, mira, vamos a hacerle el domingo allá, compárense. Por favor, porque aquí me van a meter en problemas con Analo por mí, güey. Aquí la plaza, hazlo por mí, güey. El domingo le parte la madre. ¡Domingo, puto! Vamos a ver qué traes. ¡Vengas a tu madre, puto! Compárense, ahora sí que... Compárense, noto un poco chueco sus lentes, compárense. Está bien, está bien, está bien todavía. Pa' qué no me dice que viene en Conan. Ahí viene que estoy yo de Ocicón, güey. Compártela esa madre. Y luego viene el pinche monstruo, güey. Y luego viene el pinche monstruo.